Sí, la verdad que sabemos que viene Gendarmería a Rosario o que va a venir Gendarmería a Rosario con todo lo que eso implica. Ya lo hemos pedido hace tiempo, cuando llegó Gendarmería en su momento, hace dos años, y vimos cómo las ciudades aledañas a Rosario se trasladó la delincuencia. Entonces hay que estar atentos. Yo sé que están trabajando el Intendente con el Senador, están haciendo reuniones con el Jefe de Seguridad, con el Jefe también de Compullaro, mejor dicho, Bueno, pero nosotros como Consejo, o quien te habla como Consejo con Pelanda, pretendemos que lo tengan en cuenta. Y también le ofrecemos que en el Econ, que es un ente para trabajar en políticas regionales, se pueda incluir el tema seguridad. Creo que es el tema fundamental, que tenemos que trabajar todas las ciudades que pertenecemos a la región. Es decir, porque cuando viene Gendarmería a Rosario, afecta a las ciudades más aledañas. Y Villa Constitución es un caso de eso. Nosotros le pedimos por favor al Intendente Municipal y al Senador que hagan todo lo posible para que tengan previsto la llegada de Gendarmería y que la provincia no tenga en cuenta para que no se afecte la ciudad de Villa Constitución. Más de lo que está afectada. Ahora, también hay otro proyecto por pedido de más carreras en el Instituto Terciario. Sí, la otra que nosotros estamos viendo que se trata de impulsar el turismo a la ciudad. Creo que es fundamental. Siempre hablamos de una ciudad turística, de una ciudad que mire al río, una ciudad que mire al turismo, para no depender solamente de la fábrica. Y creo que parte auxiliar o como complemento estaría muy bueno que la ciudad empiece a tener carreras terciarias que enfoquen a la carrera turística, hotelería, gastronomía. Creo que hay que involucrar esa cultura en los chicos para que puedan estudiar, puedan formarse y puedan invertir su capacidad, su estudio en la ciudad y puedan explotar la ciudad como un polo turístico. Creo que es fundamental. Que además tengan formación en cuanto a su ciudad, ¿no? Seguramente eso. Y aparte de eso, Leo, la provincia viene llevando adelante carreras gratuitas, terciarias, en varios puntos de la provincia. Bueno, lo que no queremos es quedar afuera. Queremos que el senador departamental, queremos que el intendente municipal le pidan a la Ministra de Educación que vea la posibilidad de traer carreras gratuitas, terciarias, a la ciudad, enfocado a nuestra riqueza, que hoy en día es el turismo y el río. Entonces eso hay que aprovecharlo, pero hay que darle posibilidad a los pibes para que estuvieran carreras terciarias gratuitas en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!